Te he buscado en tantos sitios Sin hallar nada de ti Te he buscado en tantos libros Sin hallar nada de ti Pero un día dejé de buscarte Fuiste tú quien a mí me encontraste Y si me preguntan qué, dónde te puedo ver Gritaré al viento Que te veo en la flor Que te veo en la luna Que te veo en el sol Y esa cara desnuda Que te veo en la fuerza de ese pueblo Que no se quiere rendir Que la sonrisa del niño Que no para de reír En el agua, en el sueño En un beso, en la amistad En la risa o en el llanto La mentira, la verdad La victoria, el fracaso La esperanza, la ilusión En la vida o en la muerte En un cuadro, una canción Y tendré que decir Que te veo hasta en el viento 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 Me has amado en tantas cosas, por creer solo en ti. Hoy tu verdad cantó, no hay motivos para rendirse, porque tú serás descanso en el árbol. Caminar, pero un día dejé de buscarte, fuiste tú quien a mí me encontraste. Y si me preguntan qué, dónde te puedo ver, gritaré al viento. Que te veo en la flor, que te veo en la luna, que te veo en el sol y esa cara desnuda. Que te veo en la fuerza de ese pueblo que no se quiere rendir, que la sombra es esa del niño que no para de reír. En el agua, en el sueño, en un beso, en la amistad, en la risa o en el llanto, la mentira, la verdad. La victoria, el fracaso, la esperanza, la ilusión, en la vida o en la muerte, en un cuadro, una canción. La victoria, el fracaso, la esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza. Hasta en el viento.